Por darme la vida y tejer cada fibra de mi ser Por estar ahí y verme crecer por dejar tus huellas en mí Y darme un corazón inquieto y sediento de amor Gracias, gracias Queridos hermanos, que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón Y nos adentre en la meditación de la cita bíblica del día de hoy Mateo 10, 24 al 33 Como a la niña de mis ojos Enseguida comprendí que existía un Dios Comprendí que no podía ser otra cosa que vivir solo para Él Estas palabras son de Carlos de Foucault Él tenía 28 años cuando decidió seguir a Jesús Pasó 7 años en la trapa Y al ser ordenado sacerdote a los 43 Partió para el Sahar argelino Donde murió asesinado a los 68 Aunque en vida no consiguió un solo discípulo Su muerte fue semillero de una espiritualidad Que dio a luz a centenares de fraternidades esparcidas hoy por todo el mundo Su ideal era vivir la pobreza de Jesús de Nazaret Adorar continuamente la Eucaristía Y salir en busca de los demás alejados de la fe Lo que le llevó a recorrer largos y peligrosos trechos en el desierto Delante de nosotros tenemos una inmensa nube de testigos que nos dicen Ánimo, si yo pude, ¿por qué tú no? Gente de carne y hueso como nosotros Con luchas, fracasos, sueños y deseos como los nuestros Pero con los ojos fijos en el cielo Y el corazón abandonado totalmente en Dios ¿Qué sería de nosotros si creyéramos profundamente Que estamos en las manos de Dios? ¿De qué seríamos capaces y hasta dónde llegaríamos? ¿Y si abriéramos nuestro corazón a la gracia? Dios nos bendice y nos colma de sus ternuras Nos protege y guarda como a la niña de sus ojos Salmo 17, 8 Nos valora como a la perla más preciosa ¿Acaso no se vende un par de pájaros por dos monedas? No teman, porque ustedes valen mucho más que muchos pájaros Lucas 12, 6 No valemos por nuestros títulos, talentos o éxitos obtenidos De ser así, seríamos los más desdichados Nuestro destino no está en manos de seres de polvo que no pueden salvar Está en manos de Dios En el vivimos, nos movemos y existimos Hechos 17, 28 Él es nuestro amparo Salmo 18 Si las cosas no salen como quisiéramos Si nos quedamos solos Si todos se ponen en contra Si nos traicionan nuestros mejores amigos Si se cierran puertas Si no encontramos salida Si sentimos que el agua nos llega hasta el cuello No temblaremos Ni nos acobardaremos Porque el Señor Todopoderoso Está de parte nuestra Salmo 91 La mejor medicina para nuestra alma se llama confianza Solo desde el abandono en las manos providentes de Dios Podemos atravesar los valles de lágrimas que a diario se nos ponen delante Nos dice el Papa Francisco Este convencimiento lleva al cristiano a amar la vida A no maldecirla nunca Pues todos los momentos Por muy dolorosos y oscuros Y opacos que sean Son iluminados con el dulce y poderoso recuerdo de Cristo Gracias a Él Estamos convencidos de que nada es inútil Ni vacío Ni fruto de la vana casualidad Sino que cada día esconde un gran misterio De gracia Y de que en nuestro mundo No necesitamos otra cosa Que no sea una caricia de Cristo En este día Recemos con confianza y abandono La oración de Carlos de Foucault Padre Yo me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo mi Dios Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Padre Te confío mi vida Te la doy Con todo el amor de que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos sin medida Con una infinita confianza Porque tú eres mi Padre Tantos milagros Tan solo quiero agradecer Que hoy te vengo al que ofrecer La vida que por tu amor Me has dado Gracias Por lo que tú has hecho en mí Gracias 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 por ver el video